Hola que tal amigos, les habla Rafael Bermúdez, esta es mi parte, digamos mi participación de lo que vendría siendo el segundo episodio de nuestro blog de Miami Heat Conformado por Gloria, la chica Petit Suite, está Mariana del Negro, directamente desde México está Sari, Sari está confirmado por dos integrantes, quienes son Mariana Borjas y Zahid Canan y esta señorita Viviana o Viviseversa Jiménez, la cual ahorita no está hablando mucho Esto me tiene preocupado, pero esto es parte del drama del blog y de esto, ¿me entiendes? Ay Dios, lo borro, lo envío esto, no sé qué hacer Pero en fin, estamos planificando ir a Mr. O'Wanna cenar Vamos a ver cómo se desenvuelve la noche y qué coño que va a pasar Mica, ¿me puedes explicar por qué estás durmiendo tanto? Estás enferma ya, estás bien enfermo Estarás enfermo, Mariana Mariana Son las, ¿qué hora es? Son las 6 y 9 de la noche ¿Las qué? 6 y 9 de la noche, se supone Se supone que Hay que estar allá a las 8, o sea, si a ti me hay que salir de aquí, o sea Deberíamos vestirnos y ya Ay no, para mí no te estaba feliz con la goma Todo esté perfecto, estoy obsesionada Que buena amiga Mica, ¿por qué dormes tanto? Actívate el fondo, actívate el fondo, actívate el fondo Nosotros somos, nosotros somos ves, el cuerpo me la vida 2-0-2 Esperemos, esperemos Ay, estamos grabando todo Adelante Gracias Gracias, bienvenidas a este bar La conversación de todos los días La conversación de todos los días ¿Quién no votas negras? Yo necesito maquillaje Yo no quiero Aquí reportando que nos vamos ya saliendo a Mr. One Con el muñequito aquí presente ¿Dónde estamos grabando ti? Ay, siempre, ay, siempre, siempre, Nadie Siempre Siempre Bueno, lo que van a tener que correr es verga Los pelos, los pelos Todo lo que tengo es tuyo De reacción, sí Que cabe un poquito más Ahí cabe un poquito ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué? ¿Qué opinas al respecto? No sé qué está hablando, pero chévere, sí ¿Y tú, Mari, qué opinas? Todo lo que tengo es tuyo El chico de allá Tiene un poco de mal humor Seguimos sin saber qué le sucedía al chico Por eso la vamos a resolver ahorita Con una canción muy popular llamada Despeinada acústica No sé si la han oído, se la recomiendo ¿Qué es tu Spotify? No Pero la ponemos en YouTube, muñeca Madrena, ¿es que no la oído? ¿Tú que no la has oído? No, está Camino para... Ey, activo Activo, está activo, no entiendo Pero le pusieron tu usa ¿Cómo te sientes la noche de hoy? Emocionado Sí ¿Por qué? Para saber cuáles Estáis súper grabando Sí, obvio Es para el vlog Yo solo quiero saber quién llamamos Rafael Muy bien, muchachos Esto es día normal, pues Estamos todo el grupo Ah, lo que te iba a decir, mira Vamos a hacer ahorita, muchachos Un intro Gloria va a poner ¿Está grabando? Sí Gloria va a poner De fondo Una verga así como una canción De Friends O algo así Entonces cada uno de nosotros Va a hacer tipo Y vas a esperar la imagen Y vas a poner el nombre Por favor, ¿qué? ¿Qué voy a hacer así? Está muriendo, muriendo ¿Qué es de ahí? ¿No le quieres hacer muñeco? No, es que va a participar Sí, por favor Repite, sale a la muñeca, por favor Tienes que esperar el que salga el capítulo número 2 Para ver qué es lo que vamos a hacer Vamos a hacer un intro Así no, tampoco así Claro, claro El payasito El payasito El fuan zan fuan Hay quienes lo han escuchado mencionar Incluso hay quienes utilizan el término El suan fuan zan fuan El fuan zan fuan El cien fuan zan Lo han escuchado Algunos Hacia dar... Sí, puso, puso ¿Por qué es tan tímido? Hay poco masco y p Bispo ¿Puêtas tan tímido es el cayer? Son malas experiencias, Rafael Del pasado Is�� fuan soft Muérenla bailando Eh, me voy a castigar una guinita esa Si te reschan Muchas gracias Gracias Bueno chicos, que disfrute Gracias Jak vague Si, co le pulse Sí, por favor muchu androw Gracias ¿Cuál es el cual? O sea, ¿cuál es mi cubierta? Son ponzón Mi pan, son cinco Salve mi madre, en representación Coño, la madre, ya van a ver ¡Halo! ¿Se ponen a cergar? ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Estoy seguro que si hay una palabra ¿Sí? Veamos ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy creando? ¿Desde hace cuantos? Está secretiando Está secretiando No, no, pero yo no lo hago como para mí ¡Ajá! 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 ¡Nos declararon los muñecos! ¿Qué les parece? Oye, Aaron ¡Nos declararon los muñecos oficialmente! ¡Ah, super! ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ay no! Ok, acabamos... ¿Quién comieron unas papitas mangas? Estamos con el señor Fabio ¿Qué es Fabio? Hemos hecho una bailada bastante interesante ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Dame hora, dame hora! ¡Mira! Ahorita esto me pasó a las 3 y 28 ¿A qué hora llegó Weston? Bueno, esta muñeca va a llegar más o menos como dentro de dos horas Está un poco preocupada por Mika La perrita oficial del grupo La perra del grupo ¡Ay, gargada pues! A mi me encantan hacer los muebles Estoy rodando tanto como yo pensaba ¡Ahhh! 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 ¡La ceja! ¡Ahhh! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Es que mi pecho está fuerte ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¡Mira! Lo más sabio ahorita es... ...crime la ruta Porque lo que quiero es el de R mejor Si me quieren mover... ¡Ando vuelto loco! ¡Ando... ¡Ey! ¡Ando loco! ¡Ando loco! ¿Qué fue Cristiano? ¿Qué fue Cristiano? ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡No quiero bajarme... ¡Golazo! 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 Ay, estoy mojado Ey, chao No, 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 no No, 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 no La emoción es el que justo hicimos La emoción con tuve una lengua tragedia ¿Cómo la pasaste? Una experiencia tremenda Esperamos que el día de mañana sea mejor Hicimos todo lo posible y lo seguimos a ejecutar La noticia es que nunca va a haber venido Nunca Esta es la historia de un domingo Haciendo una mudanza de mi tía Y bueno, se quedó en la función Mi amor, ¿estás bien? Sí, Lady ¿Estás bien? Sí Y llegando a los números Entonces, bueno, así ha transcurrido nuestro domingo Bueno, sí, fue una experiencia De verdad que reflexiva Fueron 30 minutos de pura tensión Pero manteniendo la calma ¿Qué? ¿No me están entrevistando? ¡Qué religiosa! ¡Qué religiosa! ¡Qué religiosa! ¡Qué religiosa!